¡Vamos! 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 En esta mañana de domingo 15 de mayo 2022 Espartanos visitan a Redskins en esta categoría infantil de la modalidad flag en FADEMAC Capitanes en el centro del campo para ceremonia del volado ¡Vamos! 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 Un envío de 45 yardas para los primeros 6 puntos del encuentro ¡Vamos! 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 El problema con el centro No puede entregar al corredor Así que pierde ya la Redskins Y entra a la cuarta oportunidad Va a despejar la ofensiva del equipo de Redskins Con la tabla de despeje Va a haber devolución por parte de Espartanos Un pitch, lo controla Una serie de cortes, la echa para atrás Mueve la cadera, metió la mano Así que vamos a ver de donde parte esta ofensiva para Espartanos En su segundo turno al ataque Será primera oportunidad, 10 por avanzar Tiempo fuera por parte de Redskins Se pierden Yardas por un castigo Se repite esta segunda oportunidad Más bien es primera oportunidad Después de recibir el despeje de la ofensiva de Redskins Ahí va Espartanos Tratando de avanzar Pero pierde Yardas Trata de evitar que le quiten la cinta Y lo que le quitaron fueron Yardas Tendremos ahí la segunda oportunidad Van a ir al aire El pase Hitch Lado derecho Una serie de cortes Ahora si viene el envío Tiene sola la receptora Pero Muy corto el envío Queda incompleto Y entra la tercera oportunidad Para Espartanos Tercera oportunidad Una serie de cortes Corabaca en problemas Ya localizó el receptor Pero le quitaron la bandera En ese último corte Le arranca la bandera Esta pequeñita Y entra a una situación De cuarta oportunidad Y a despejar la ofensiva Espartanos Cuarta oportunidad A despejar la ofensiva Espartanos Ahí está el despeje Vamos a ver si hay devolución Es ahora Primera oportunidad Para Redskins Excelente posición de campo Vamos a ver si Puede empatar el encuentro Mientras tanto La defensiva Marca La quarterback Complica Soltarle el pase La manda a tierra De nadie Queda incompleto El envío Para Redskins Segunda oportunidad Corabac Para atrás Busca Ahí en cortito Al escape Pero era la presión Sobre la Corabac Y el pase Se queda lejos De las manos De la receptora Así que entra La tercera oportunidad Y Largo por avanzar Iniciamos Segundo cuarto Del encuentro Redskins En tercera oportunidad Suelta el pase Allá a la esquina De las diagonales Bien defendido Ahí por parte De Espartanos Le alcanzó A levantar las manos Para que el número 21 De Redskins No tomara la bola Es Cuarta oportunidad Unidad Y Corabac Busca Busca Algo en la receptora En cuarta oportunidad Pase al centro Lo controla Pero a la hora De bajar Se le resbala El oboide Y pierde el control Queda incompleto El pase Así que Espartanos Resuelve bien Deja con las manos Vacías A Redskins En esta ofensiva Que inició En el segundo cuarto Tenemos ahora Una Primera oportunidad Para Espartanos Se mueven Receptores Corredores Va la core Vac No encuentra A quien Soltar el pase Lateral Y nos quedamos Con este avance De primer Y diez Para Espartanos Están en la yarda Veintitrés Con primera oportunidad Nuevamente Espartanas Ahí están Buscando Alguna opción Al aire O carrera corta El pase Lateral Pero Por estar En el movimiento De la core Vac No se da cuenta Que va hacia adelante La receptora Y el pase Se queda trazado Incompleto Tenemos ahí Entonces La segunda oportunidad Yendo por Diecisiete yardas Para Primera oportunidad Necesita cruzar Medio campo Espartanos Para mantener La ofensiva Una serie De Movimientos Ahora si Corredores Aguanta Busca Receptores No encuentra Ya cruzó La línea De Scrimmage Ya no puede Soltar el pase Hacia adelante Se queda con el balón Avance De tres yardas Para Espartanos Tercero Y largo Todavía Para la ofensiva Blanca Ahí está La ofensiva De Espartanos Aguanta Con el Y Hacia con el Y se está Escapando Por la lateral Encontra El camino Y 57 yardas Totales En el pase Para Espartanos Que le Representan Con seis puntos Más Ahora en este Segundo Cuarto Del encuentro Van por Arriba Van por El extra En el Reboche Se lo Queda La ofensiva De Espartanos Y vuelven A completar La conversión Se reanuda La actividad No hay Y no va a haber Devolución Así que nos vamos Al primer Diez Para Reskins En su yarda 35 Vamos a Otra serie Ofensiva Por parte De Reskins Segundo Cuarto Ya lo Pierde Por dos Anotaciones El equipo De casa Allá sale Una serie De cortes Movientos De cadera Para evitar El quite De bandera No logra Conseguirlo La defensiva De Espartanos Detiene El ataque En primera Oportunidad De Red 15 Segunda Oportunidad El pase Al centro Pase Pala Pase Columpio Que le Funciona Para Avanzar Pero Hay una serie De españoles En la recepción Y en el pase Columpio Vamos a ver De que se trata En contra De Red Kings Se aplica A partir Del punto Del foul Y repetimos Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad El pase Al centro Pase Nuevamente Columpio Y En la segunda Recepción De inmediato La defensiva Para frenar Cualquier Ataque Y la detiene Justo Antes De cruzar Medio Campo Tenemos Ahí La Tercera Oportunidad Una yarda Por avanzar Van a ir Al aire Hace El centro Nuevamente Pase Incompleto Ya Saltan La línea De golpeo Falta Una yarda Para el Primero y diez Y es Cuarta Oportunidad Para Red Kings Tiempo Fuera Solicitado Por Espartanos Es Ahora Cuarta Oportunidad El pase Completo Justo Esa yarda Que necesitaban Más Una Más Para asegurarse Y tendremos Primera oportunidad Nuevamente Para Red Kings En este Segundo Cuarto Del encuentro Cuando el Oficial Nos indica Que restan Dos minutos En esta Primera mitad Ahí Está La primera Oportunidad Ya En territorio Que defiende Espartanos Van con El pase Es alto Es a punto De ser Interceptado Ahí Se queda Con las ganas De arrebatarle La ofensiva A Red Kings Y entrar Segunda Oportunidad Para El equipo Loca El pase Una serie De Reversible Ahora Se suelta El envío Ahí Cruzando La línea De golpeo Pero La cobertura Excelente Por parte De espartanos Como estampilla Tras la receptora Pegaditos Ahí No se le separaron Ni un instante Y El oficial Nos indica Que hay Hay un Hay un Usu ilegal De las manos No se pueden levantar Las manos Con el coreback Así Ahí va El envío El pase Incompleto Y entrará Tercer Oportunidad Para Red Kings En estos Últimos Segundos Del segundo Cuarto Tercera Oportunidad Todos a pase Dejan Sola La coreback Va Rolando Al lado Derecho Va Por esa Marca De Primero Y Diez Le van A faltar Dos Yardas La Logra O no El oficial Le está Dando El Primero Y Diez El Oficial Central Está Diciendo Que si Cruzó La Yarda Veinte Así Que Apenas Al Borde Del Límite Red Kings Mantiene La Ofensiva En Este Final Del Segundo Cuarto Y Ahí Están Rompiendo Otra Vez Formación De Ataque Misma Ofensiva Con Cinco Receptoras Incluyendo Al Centro Van Seis A Pase Ahora Va De Manera Individual Nuevamente Moviendo La Cadera De Izquierda Derecha Evitando Que Le Quiten Las Banderas Por Fin La Frena Pero El Deño Está Hecho Logra Avanzar Seis Yardas Siete Yardas Para Red Kings Y Vendrá Una Segunda Oportunidad Un Tiempo Fuera Corto Por Parte Red Kings Core Back Toma Su Distancia Mide Y Hace La Observación De Lo Que Está En La Defensiva Va Otra Vez A Correr Ahora Por Lado Derecho Pero Entra Rápido La Rush Y Le Quita La Cinta Y Nuevamente Tiempo Fuera Corto Por Parte De Red Kings Y Que No Ahí Está La Tercera Oportunidad Tiene Tiempo Core Back Suelta El Pase Incompleto Cuarta Oportunidad El Pase Es Incompleto Y Con Esta Jugada Nos Vamos Al Descanso Con El Marcador Play Pro De 16 Puntos Para Espartano Cero Para Red Kings En Esta Categoria Infantil Iniciamos El Tercer Cuarto Del Encuentro Ya voló Un Pañuelo En El Inicio La Devolución Se Queda Ahí En La Yarda 33 Y Vamos A Ver Donde Parte La Ofensiva De Red Kings En Este Tercer Cuarto Después De También Un Pañuelo En El Campo Primera Oportunidad 10 Por Avanzar Por Suelta El Pase El Centro Rápido Pase Columpio Nuevamente Es Completo Es Bueno El Columpio Y Es Bueno El Avance Para Red Kings En Primera Oportunidad Sacan Tres Yardas Segunda Oportunidad Rolado Cureback La Persigue El Rush Y Uno De Los Linebackers Esperó Que Llegar A Su Zona Y Le Arranca La Bandera Haciéndola Perder Yardas En Esta Segunda Oportunidad Va a la carrera Por parte De Red Kings Tratando De acercarse A la Yarda 20 Para Mantener El Ataque En Este Inicio Tercer Cuarto Pero Espartanos Le Arrebata La Cinta En La Yarda 27 Y Desde Ahí Cuarta Oportunidad Faltan Siete Yardas Para Mantener La Ofensiva Y Allá Se La Va a Jugar Red Kings El Pase El Centro Otra Vez Incompleto Bien La Defensiva Pudo Haber Interceptado Pero Decide Botar El Balón Para Quedarse En La Yarda 27 Con Primero Y Diez Primera Oportunidad Y Largo Por Avanzar Cora Va a Suelta El Hitch Va a Hacer Reversible Pase La Defensiva Entra Y Fue Mucho El Tiempo Que Se Tardó En Soltar No En Contró Receptora Lo Que Tenía Encima Ya Las Dos Defensivas Que Le Quitan La Bandera Y Pierde Yardas En Esa Jugada Equipo Espartanos Allá Va Corvac Suelta El Pase Y Es Completo Se Recuperan Yardas Perdidas Entra Tercer Oportunidad Jugada Importante Para Espartanos Si Quiere Mantener La Ofensiva Necesita En Esta Jugada Conseguir Trece Yardas En El Avance Vamos A ver Ahí Va El Pase Y Se Levantan Las Manos Pero Ni Ofensiva Ni Defensiva Se Logra Quedar Con El Envío Se Levanta La Jugada Lesionada Ya Se Recupera Fuera Del Campo Y Regresamos A La Cuarta Oportunidad Para Espartanos Quienes Van A Tener Que Entregar La Ofensiva En Esta Patada De Despeje El Bote Nadie Lo Toma Sigue Moviéndose Y Ratskin Tiene Primero Y Diez En Su Yarda 23 En Este Tercer Cuarto Del Encuentro Segunda Oportunidad Correa Quazutar No Decide correr Y Logra avanzar Pero Corto El avance Tendremos Una Tercera Oportunidad Para Reskins En Este Tercer Cuarto El Encuentro Tercera Oportunidad Pase Es Incompleto Entra Cuarta Oportunidad Y Reskins A Regresar De La Ofensiva A Espartanos Acá Va La Primera Oportunidad Y De Inmediato Ahí La Defensiva Entró Como Cuchillo En Mantequilla Sobre La Core Back No Le Dio Tiempo De Reaccionar Y Pierde Diardo La Ofensiva Reskins En Formación El Ataque De Reskins Busca Opción Al Aire El Pase Es Otra Vez Columpio Y En La Segunda Pase Atrasado Encuentra La Ofensiva Y Le Quita La Bandera Para Evitar Más Avance De Red Y Tercera Oportunidad Tercera Corriendo por el lado derecho Iniciamos cuarto cuarto Esta tercera oportunidad va a llegar Para Redskins faltándole unas 10 yardas para mantener el ataque Cuarta oportunidad Se la jugó Redskins y allá va buscando Sigue de pie, sigue moviendo las piernas Y se les escapó Se va a repetir Cuarta oportunidad, no cuenta la anotación Hay un Uso ilegal de las manos Un bloqueo Por ahí que Es en contra de Redskins Nos va a hacer repetir cuarta oportunidad Faltándole 5 yardas Para otras 4 oportunidades Ahí está el centro Se quita la cadera Suelta el envío Es bueno el pitch Y se mantiene la primera oportunidad Para Redskins En este cuarto cuarto Va a cuarta Primera oportunidad En una serie de cortes La corrala a la defensiva Finalmente le quita la bandera Pero hay avance de 2 yardas Para Redskins La corrala a la defensiva Busca, no encuentra Y lo detienen Entrará tercera oportunidad Para Redskins En este cuarto cuarto Van a ir al aire Pero no le dan tiempo A la corrala a la defensiva De soltar el envío Y se come el balón Perdiendo yardas Para Redskins Entre la cuarta oportunidad Jugada importante Están a 13 yardas De la anotación La corrala a la defensiva La corrala a la defensiva Se le atoraron Se le atoraron Las piernas Y cuando localizó El receptor Ya fue demasiado tarde Una serie de problemas Para mover el balón Por más cortes Y movimientos de cadera Que hace La ofensiva De espartanos Finalmente Le logran quitar La bandera Y están A sola una yarda De conseguir El primero y 10 Se mantiene El ataque Van por una sola yarda Tercera oportunidad Para espartanos Ahí está El centro Un corte Voltea al lado izquierdo Corre Busca Mueve el balón Cruza la línea Y hay Primero Por tienes 10 y 15 Por avanzar Para espartanos Corre Va a tener Jugada aérea Una Carrera personal Que le da Unas 7 yardas En este avance Pero hay que esperar Porque hay pañuelos En la jugada Es un Bloqueo Por la espalda Por parte De espartanos El pase ¡Gracias! ¿Qué pasó? No, pero antes ni nada. Restan dos minutos en este cuarto cuarto. Y se anula la notación por un bloqueo por la espalda. Y otra vez como bailarina de ballet. Sobre las puntas y dentro del campo se mantiene la vertical. Y se escapa hasta las diagonales. Ahora sí, concretando la notación para espartanos. Bueno, ya venimos después de la conversión. Patada rasa, la levanta esa pequeñita y tiene la revolución. Y vamos a ver de dónde inicia la primera oportunidad. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Allá va la optativa al lado derecho. Completo el pase, bueno el avance. La logran detener antes de que cruce el primer medio campo. Y se apresura Redskins porque se acaba el tiempo. Ya es cuarto cuarto, último minuto del juego. El pase es incompleto. Ahí se atravesa bien esta corner del equipo de espartanos. Ahí está, tercera oportunidad. Vamos a ver el centro. Ahí está, buscando ahora una doble reversible. El pase es completo. Y entrará la cuarta oportunidad. No, se termina el encuentro. Victoria para espartanos. ¡Vamos a ver el centro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!